Muy buenas chavales, soy Asuka, estamos en Pranayas Gamer y hoy puede ser un día muy, muy importante para todos aquellos jugadores de Pokémon GO. Y es que sí, ayer fue el CEO de Niantic, el responsable de Niantic, quien dijo que las nuevas funcionalidades de Pokémon, intercambios, combates, eventos mundiales, ojo, donde reunir a gente en un mismo sitio para capturar Pokémon, estaban ya muy, muy cerca y a pesar que muchos me dijeron, Asuka, es que muy, muy cerca los tenemos desde hace meses. Entonces, hoy sí os puedo decir, prácticamente con total seguridad, que lo que vamos a tener, quizás incluso antes que esto, es la segunda generación. El día 18 de febrero, o sea, este sábado, se viene la segunda generación a Pokémon GO. Vale, muchos me diréis, Asuka, de dónde sacas esto, eso es un clickbait, esto es, os voy a explicar por partes, porque la verdad es que yo me he quedado súper sorprendida, imagino que vosotros también, no sé si lo habéis visto antes en otros canales, en otros youtubers, en otras páginas, pero bueno, os lo expliqué desde el principio para que lo entendáis y podéis ver las opciones que tenemos y mi punto de vista. Hay varias páginas que desde el día 12, es decir, desde hace dos días, se están anunciando que ha habido cambios en el código del juego y que la nueva generación está ahí. Evidentemente, yo no puedo hacer caso de esto porque, a ver cómo lo explico, no solo en YouTube hay clickbait, ¿vale? Sino que hay web relacionada simplemente con presa densa, perdón, de videojuegos, o incluso que no son de videojuegos, que alimentan este clickbait y, por tanto, no por ver una noticia en una o dos páginas te puedes fiar de ello. Por ello, cada vez que yo hago un vídeo para traer información, os aseguro que no es buscar en internet y lo que encuentro lo traigo, no, 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 para nada. Tengo que buscar durante páginas y páginas, la mayoría en habla inglesa o, sobre todo, de América, porque cuesta muchísimo encontrar una noticia fiable. De hecho, sabéis que tenéis en el canal que ya están los nose, los shinies, modelos en 3D, objetos evolutivos, todo esto está en el juego. Muchos me decís, puede ser clickbait, puede ser simplemente visitas, puede ser... No, nunca, siempre traigo fuentes. De hecho, muchas veces dejo solamente una en la descripción, por no llenar eso de páginas en inglés, que igual a vosotros ni os va ni os viene, pero os aseguro que todo lo que traigo al canal, independientemente de que Niantic después lo active, no lo active, lo quite, no lo quite, o haga lo que quiera, os aseguro que ha estado, o por lo menos, páginas fiables han dado esa información. Hablamos de páginas fiables, como iba diciendo, hace dos días vi este tipo de noticias, las seguí de cerca, pero no vi nada, nada quizás alarmante para decir, oye, puede ser, puede ser verdad. Pero hoy la verdad es que me he encontrado, sobre todo, con algunos canales y algunas páginas muy importantes donde ya por fin anuncian esto. El día 18 de febrero tendremos la segunda generación, y no solo eso, ¿vale? Ahora os mostraré unas páginas que tengo aquí para enseñaros los spawns de segunda generación, y alguna novedad más que quizás os va a gustar. El primer vídeo, la verdad, que he visto y que me ha dejado muy sorprendida, es el de Dota V, tengo que decirlo, imagino que todos conoceréis a Dota. El cual, bueno, aquí dejo su vídeo en la descripción, para que podáis verlo donde lo explica fantásticamente, súper detallado y mucho mejor que yo. Que bueno, que él se ha enterado mediante una compañía de terceros, con la que tiene un contrato, etcétera, etcétera, que no solo se va a ser lanzada la segunda generación del día 18, sino que dice la manera y la hora en la que, ojo, se va a lanzar la segunda generación. Porque no, no es que salíais de la calle y os encontráis un Tiranitar, un Chikorita y un Snowball, ¿vale? No, no es así. Dota dice que tiene información de primera mano, en la cual comenta que la segunda generación se va a lanzar aquí en España al mediodía, entre las 3 y las 4 de la tarde aproximadamente, en Estados Unidos o Europa Latina por la mañana, en Japón por la noche, por eso el cambio horario, será un lanzamiento global, pero no van a ser Pokémon salvajes, sino que han firmado una especie de acuerdo, una especie de activación con grandes centros comerciales para que los Pokémon de segunda generación estén durante varias horas, no sabemos el periodo exacto, o por lo menos no se comenta, en las que estos Pokémon nuevos estarán en estos centros comerciales. Yo sé que ahora vienen miles y miles de preguntas, como por ejemplo, ¿qué centros comerciales serán? ¿Estarán en todos los países? Eso se supone que sí. ¿Qué hago, Azuka? Si no me pillase centro comercial cerca de casa. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si no puedo ir? ¿Van a desaparecer? ¿Van a estar después? ¿Podré evolucionar ahí a Pokémon de segunda generación si tengo suficientes caramelos de Pokémon que vienen de la primera, tipo Stelix de Onix? ¿Cogeré huevos de segunda generación? Todo esto nadie lo sabe por ahora. Lo que es evidente es que los Pokémon de segunda generación, una vez dejen de estar en los centros comerciales, los pondrán salvajes. Eso es de lógica. Lo que no sabemos es si será justo después, o tardarán unos días en ponerlos de manera normal. Es lo que no sabemos. Ojo que esta información la ha dado Dota, la cual yo me fío porque tiene un canal donde nunca ha dado clickbait, por eso la verdad es que me quito el sombrero por jugarse así el canal. La verdad es que yo doy fiabilidad a eso, y no solo eso, sino que evidentemente lo he visto ya en muchísimas, muchísimas páginas. Hay carteles, de hecho, con la hora y el día, ¿vale? Pero sí que esa es la hora y esa es la forma. No sabemos los huevos cómo serán, si podemos coger de segunda generación, si podemos evolucionar, cuándo aparecerán de forma salvaje, pero esta es la información que da. Puede ser que a última hora no lo activen de manera normal, salvaje, creo que sería también lo más justo para todos, pero también tengo que dar un poco mi opinión sobre esto, y si realmente ni ante y suelta la segunda generación así, entiendo que muchos quizás os quedéis fuera, y no es para nada justo, yo lo entiendo. De hecho, yo me puedo quedar fuera porque tengo un centro comercial cerca de casa, pero oye, si ponen uno por provincia, pues a lo mejor no tengo la suerte de que sea este o X, ¿no? Pero sí que tiene que ser la sensación, ¿vale? Como al principio de que la gente iba por la calle, nada más que buscando Pokémon raros, un Flare, un Vaporeon, era, te lo encontrabas y era como ver a Dios, ¿no? Ahora quizás está todo mucho más común, pero ver a una cantidad de gente centrada en un mismo sitio, con la misma ilusión y con la misma esperanza que quizás vimos hace unos meses en verano, tiene que ser una pasada. De hecho, yo ya digo que si me puedo trasladar y vivir eso en primera persona, lo haré y por supuesto lo transmitiré en el canal. Y si por ende lo hacen al contrario, simplemente que lo suelten de manera salvaje, pues igual. Al igual que puedo decir que, en caso de que esto sea realmente así, por mi parte, os aseguro que va a haber miles de cosas en el canal. No me voy a comprometer a un vídeo diario de Pokémon GO, porque .1 Pokémon GO no da vídeo para todos los días, ya que entonces tendría que tirar de clickbait o similares, y yo no hago eso. Y segundo, mi canal es multicanal, lo mismo juego a Pokémon GO, que juego a Pokémon Luna, que juego a Resident Evil, que juego a mil cosas. ¿Vale? Que os traigo un unboxing de una caja japonesa, por ejemplo. Pero sí que me comprometo a series nuevas, me comprometo a hacer muchísimos vídeos, con muchísimas novedades, a salir fuera, a jugar desde donde queráis, con muchísimos retos, ya digo, series, tengo muchísimas pensadas, pero para esto necesitamos que Niantic dé un paso, que nos dé algo a los jugadores, es que, oye, que los jugadores le hemos dado muchísimo a Niantic, ¿vale? Con esto quiero decir que sí, bueno, la segunda generación viene, y yo me alegro muchísimo, pero es algo que necesitábamos, al igual que espero, que el comunicado de ayer, del cede de Niantic, no se quede en eso, en un comunicado, sino que actúe, que actualice a sus servidores, si realmente tienen problemas con ellos, para poner las nuevas funciones, y que nos den a los jugadores, lo que realmente merecemos, que son funciones nuevas, y segunda generación. Dicho esto, yo la verdad es que estoy súper contenta, os voy a mostrar ahora, un par de páginas, es esta, a ver, por aquí, esta es la que había hace unos días, a la cual no presto mucha atención, pero bueno, básicamente decían que había un secreto, en la última actualización, hablaban de los huevos, que por cierto, en uno de mis anteriores vídeos, ya os dije que habían cambiado, y, imagino que lo habréis visto, pero por si no lo sabéis, sabréis que de 10 kilómetros, hay prácticamente muy poquitos Pokémon ya, mientras que de 5, y sobre todo de 2, hay muchísimos, así que imagino que estos Pokémon, de primera generación, una vez salga la segunda, los eliminarán de los huevos, los dejarán solamente salvajes, para poder meter en huevos, parte de la segunda generación, todo esto, ojo, que es mi opinión, y Niantic no ha dicho nada, ni nada, es opinión de Azuka, yo no trabajo para Niantic, ojalá, o no, no lo sé, no lo sé, a lo mejor ya hubiera llevado a, a Pokémon Go a la quiebra, o estaríamos ya en la última generación, no tengo ni idea, pero, esa sí es mi opinión, y la verdad es que bueno, también os comenté, aparte de los huevos, por aquí dicen que el tema de que, que hay un secreto y tal, ya os dije que, el evento de San Valentín había sido quizás, tan simple, no, no simple, vale, pero sí, quizás esperábamos algo más, y no lo han hecho, porque como ya os comenté, después de San Valentín, hasta Pascua, que imagino será el próximo evento mundial, de estos festivales que ellos hacen, no hay nada prácticamente, vale, así que ya dije que era en la época idónea, para meter una sorpresa y decir, oye, segunda generación, oye, nuevas funciones en Pokémon Go, así que me alegro muchísimo, y por otra parte, esta es la página que, bueno, esta tiene muchísima fiabilidad, podría dejar una lista completa, porque hay carteles con la hora, carteles con el día, hay muchísima, la verdad es que la prensa está volcadísima, y solo espero que, que se quede, que por favor, sea así, vale, esta es la página, y bueno, por aquí además novedades tenéis, que van a ver, lo que no sé si lo van a activar ya este sábado, o si van a un futuro, eso la verdad es que no tengo ni idea, ha habido cambios, y van a activar nuevas, nuevas vallas, algunas por ejemplo, bueno, las funciones que tienen, por ejemplo, es de que el Pokémon no se mueva, que el Pokémon no ataque, que el incremente el círculo de captura, etcétera, que pueda haber ítems, como ataque X, defensa X, etcétera, esto para quien no haya jugado los juegos originales, son objetos que durante el combate, hacen que la defensa del ataque, aumente, ojo que en los juegos originales, es solamente durante el combate, después se mantiene el suyo, no sé cómo lo harán aquí, pero bueno, lo más importante quizás es esto, los spawn, por fin tenemos en el código, spawn de chicorita, bailes, meganin, etcétera, tampoco quiere decir, ojo que lo vayan a activar a todos, se supone, se supone que sí, se activan a segunda generación, pero no sabemos cuántos, evidentemente, aunque por ejemplo aquí, ya esté en el código, hojoulu, jacele, visuicum, integra y kou, imagino que esto no lo van a activar todavía el spawn, que está, está, pero ya depende de antes que lo active o no, igualmente ya digo, yo estoy la verdad súper ilusionada, por el tema de la segunda generación, la verdad es que, veo los nombres por aquí, y meganin, y la verdad es que me emocionó muchísimo, fue una generación que yo disfruté a tope con Pokémon Nori Plata, me haría muchísima ilusión encontrarlos por la calle, capturarlos, etcétera, ya digo, tengo pensadas series, retos, mil cosas, y la verdad es que creo que le hace muchísima falta a Pokémon GO, por lo menos en un pojoncito, aunque siga pensando que necesitamos funciones nuevas, sobre todo, para que el juego se siga moviendo, no solo en el tema de capturar, sino en más cosas, esto para mí es muchísima ilusión, y siento si quizás muchos no lo compartís conmigo, decís que el juego está muerto, que son más cosas, que sé que hacen falta más cosas, yo soy la primera que lo reconoce, pero a mí esto me hace ilusión, es empezar de nuevo, es empezar Pokémon GO de nuevo, dicho esto, creo que no me dejo nada, hablo muchísimo, estaréis al torte de mí, mañana tendréis el evento, el evento, el reto del Chansey, y a esperar al sábado, o sea, yo voy a estar de los nervios, no sé si en un centro comercial, esperarme, coger el coche, dar vueltas, acepto comentarios, Asuka, coge el coche, dar vueltas por tu ciudad, no sé, no sé qué haré, pero espero que realmente sea así, que lo suelten a todos, que sean salvajes, por otro lado, no sé, los centros comerciales, ya digo que dejo por aquí el tema del vídeo de Dota aquí, por si quieres estarlo en un ojo, donde lo explica todo muy bien, y nada, creo que no me queda nada más por decir, simplemente que mantengo la ilusión, y que espero que vosotros conmigo también, ahora sí, nos vemos en el próximo vídeo aquí en Paranoias Gamer, un saludo chicos.